Abraham Serrano comenzó su temporada 2024 con una victoria en Belén. El atleta de la zona de Los Santos se impuso en los 10.000 metros del torneo interregional. Estuvimos en el torneo interregional en Belén de pista. Gracias a Dios nos fue bastante bien ahí ya con la primera prueba del año. Fuimos a hacer 10.000 metros planos y de gracias a Dios obtuvo el primer lugar. Aprovechar estas competencias es uno de los objetivos de Abraham para este año. Queremos aprovechar estas pruebas a lo largo del año ya que estas pruebas de 10.000 metros son un poco difícil que las hagan. Un momento son dos o tres al año entonces ya aprovechamos la primera y de gracias a Dios obtuvo un primer lugar que ya me empieza a dar confianza. Otra misión que se viene para este atleta es mejorar sus tiempos en pista. Por ahí tal vez el tiempo estuvo un poco alto, 35-26 cronometría al final, pero estoy tranquilo, contento porque ahí vamos agarrando ritmo poco a poco. Y bueno, esperando a Dios que ya ahorita en febrero y marzo los próximos torneos que vengan, pues ya estar con mejores tiempos. Serrano tiene en mente participar a nivel internacional en las próximas semanas. Gracias. 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 Gracias.